Ella me dijo que no, que no me podía aceptar Que era yo muy pobrecito, pa' poderla conquistar El mundo estaba cambiando, de un modo tan singular El que no tenga dinero, no se meta a enamorar Se casó con un ricacho y el tiempo la abandonó Y al verse tan despreciada, de mi nombre se acordó Aunque la quería yo tanto, tuve que decir que no Aunque el dinero me falte, pero la vergüenza no Ella me dijo que no, que no me podía aceptar Que era yo muy pobrecito, pa' poderla conquistar El mundo estaba cambiando, de un modo tan singular El que no tenga dinero, no se meta a enamorar Se casó con un ricacho y el tiempo la abandonó Y al verse tan despreciada, de mi nombre se acordó Aunque la quería yo tanto, tuve que decir que no Aunque el dinero me falte, pero la vergüenza no Lecce erwarte, de mi nombre se acordó El mundo estaba cambiando, de un modo tan singular Cuidado, no se meta a enamorar Y al verse tan despreciada, de mi nombre se acordó Ya Gandhi, de mi nombre se acordó Y al verse tan despreciada, de mi nombre se acordó Y a di mi nombre se acordó